de la semana con los quintos las finanzas y la economía. Parece que los españoles se equivocaron en su elección presidencial. En las redes sociales de ese país corre el repudio hacia Rajoy. Las muestras de rechazo sobre las medidas gubernamentales para enderezar las cuentas públicas como despido de funcionarios, recortes en percepciones a los trabajadores del gobierno y otras acciones presidenciales que los españoles sienten como desgracia a su economía familiar son motivo de manifestaciones públicas pidiendo la dimisión de Rajoy. En el Facebook se encuentran expresiones como esta de Edward Murrow, periodista estadounidense ya fallecido, y dice así, una nación de ovejas en género un gobierno de lobos. Los insultos hacia la persona del presidente español son abundantes. Miles de funcionarios protestan en las calles de Madrid en contra de las políticas de austeridad pública y ponen en duda la democracia española, doblegada por los mercados y a quienes los gobiernos obedecen aún en contra del bienestar de sus gobernados. España registra el mayor índice de desempleo de la Unión Europea con el 26.5% según el estudio de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal. Es uno de los nudos sociales que Rajoy no sabe cómo atender. Los sindicatos están convocando a manifestaciones en toda España el próximo 19 de julio y están invitando a toda la sociedad civil a participar en la protesta en contra de las políticas del gobierno distintas a las que Rajoy prometió en campaña. Los españoles se equivocaron y ahora se mueven para remediar su decisión comicial hacia el gobierno que les mintió y los tiene al borde de la desdicha social. Rajoy bajo el desprecio de sus gobernados pero con la palmadita en el hombro de los mercados financieros, autoridades monetarias de la Unión Europea y corporativos empresariales a quienes rinde cuentas a favor.